Bueno, yo voy a poner a La Cava. La Cava es puro volcán, puro volcán revolucionario, lo conozco. Desde que jugábamos tenis y jugábamos golf allá en la lagunita Country Club. Íbamos a jugar tenis, Altamira Tenis Club, ¿te acuerdas, La Cava? En el año 2000, 2001. El hoyo 15. El hoyo 6D. Mosca, dale. La Cava. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Con el calor de este pueblo, comandante en jefe. Aquí estamos, entre los habitantes de Puerto Cabello y Juan José Mora. En esta importantísima arteria vial que se ha construido en revolución. Con el calor, repito, de esta gente, de nuestra gente, del chavismo, del madurismo aquí en el Estado de Carabobo. Con nuestro gobernador Francisco Meliach, que ha sido un baluarte incalculable en todo lo que es el tema de las obras. Y aquí estamos dispuestos a ganar este 6 de diciembre, presidente, para defender el legado de Chávez. Para defender el legado de esta revolución. No permitiremos jamás que esta gente vuelva a pisar este suelo patrio. Esta gente no va a volver más nunca. Y aquí está este pueblo demostrando una y mil veces más quién es mayoría en este país. Así que se los digo, a los escuálidos, este 6 de diciembre, aquí gana Chávez, gana Maduro, gana Miriam Pérez y gana la revolución, presidente. Bueno, eso es la pasión patria.